El Carnaval de Sao Paulo es sinónimo de fiesta, fantasía, baile y alegría, mucha alegría. Se celebra tanto en las calles con los conocidos como blocos o en el sambódromo, donde desfilan las diferentes escuelas de samba. Miguel, nuestro próximo andaluz, desfila en una de estas escuelas. Él se define como un auténtico sevillanito porque le encantan las tradiciones de su ciudad y ahora también la tradición del Carnaval de Brasil. Cambia por unos días las marchas de Semana Santa por la samba. Samba tu Brasil, sensacional Samba tu Brasil, emojial Samba tu Brasil, fenomenal Samba tu Brasil. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, no me puedo creer que hayas venido con la camiseta de Herbetti. Mira, hay que cumplir. Mis amigos de Herbetti me han dicho, tienes que ir con el polo de Herbetti, aquí estoy. Oye, pues yo soy sevillista, vamos a llevarnos bien. No pasa nada, somos hermanos, todo el mundo allí. Mis mejores amigos son de Sevilla. ¿Pues tú de dónde vienes? ¿De Sevilla? De Sevilla, Sevilla, barrio de San Lorenzo. Qué gana te da yo de conocer a un sevillano, un paisano, aquí en Sao Paulo. Aquí estamos, aunque sea Herbetti. Aunque sea Herbetti, aunque sea Herbetti, eso sí. Oye, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? Pues llevo 15 años. ¿15 años? Va a ser en junio. Madre mía. Ni yo me lo creo. O sea, media vida, ¿eh? Prácticamente. Bueno, ¿y cómo llega un sevillano bético? El amor, el amor. El amor. Mi mujer de aquí, de San Paulo. Y nada, y aquí acabé al final. ¿Pero qué os conocisteis en Sevilla? Nos conocimos en Sevilla en 2003, por ahí. Conocíamos unas americanas. Y ella llegó a la misma casa donde vivían las americanas. Y a partir de ahí comenzamos a conocernos. Y en la feria dio el flechazo. Pero la feria es mucha feria. La feria de Sevilla tiene mucha magia. ¿Tú ya te sientes después de tantos años un poquito paulista? No. Sentirme paulista, paulista, no. Lo has pensado un poco, ¿eh? No, menos que ya te acostumbras aquí, estás aquí. Sí, pero yo soy mucho de mi tierra, de Sevilla, ¿eh? Yo escucho todos los programas de radio, en directo, llamados, el Canal Sur, lo escucho siempre en los podcasts, escucho Orbeti, veo Orbeti, en fin. Mantengo las raíces y todo allí lo escucho. De hecho, el fútbol de aquí no lo veo, por ejemplo, y prácticamente telé de aquí no veo ninguna. ¿Estás acostumbrado a vivir aquí? ¿Estás acostumbrado o te has acostumbrado? Hombre, te mentiría si diría, ya ha sido fácil y sin rápido. No, porque como yo te digo, soy mucho de mis tradiciones. Yo salía de costalero, yo salí en la bofeta de 19 años. Ah, que también eres costalero, o sea, eres auténtico. No, ya no, ya soy retirado, ya estoy retirado. Pero a ver, es un auténtico sevillano, ¿eh? Que no te falta un perejil. Yo he salido, a mí en la bofeta de toda la vida, he salido desde Nazareno, Acólito, costalero y ahora estoy de Aguador. Estoy al lado de la gente y allí y demás. Y todos los años, yo se lo dije a mi mujer, digo, yo voy para San Pablo, no es prometible, intentarme adaptarme, a ver. Yo soy capricornio, soy mucho, los pies en el suelo. Yo día a día, poco a poco, y con el trabajo, los niños y todo, el día pasa rápido. Y me fui adaptando bien y demás, pero en Semana Santa, dos semanas de vacaciones para Semana Santa y todos los años voy para Semana Santa para Sevilla. Y además, aunque llevas muchísimos años aquí, tú sigues teniendo tu acentito, ¿eh? Sí, hombre, te digo, no lo pierdo. O sea, no lo has perdido. Sí, porque yo con mis hijos hablo español siempre y con mi mujer también, porque yo como la conocí allí, no nos sale hablar portugués o hablamos en la lengua que nos conocimos y que el principal maestro de español fui yo para ella, enseñarle todas las cosas. Entonces, hablamos español siempre, entonces, por eso yo no pierdo el acento ni nada, porque yo siempre hablo español, tanto con mis hijos como mi mujer. Con tu acento por bandera, ¿eh? Hombre, por supuesto. ¿Dónde estamos? Este ha sido tan chulo, ¿no? Todo lleno de grafiti. Pues mira, esto se llama el Beco de Batman, que son tres o cuatro callecitas, un barrio aquí, Vila Magdalena, muy céntrico, un montón de bares. Entonces, en 1980, encontraron aquí un dibujo de Batman, muy chulo, y gustó. Y la gente del grafiti empezaron a... Sí, como la gente aquí del barrio dijeron, no, no, esto se queda aquí. Incluso las propias casas, comercio y todo, están pintados con grafiti de gente que se dedica a eso. Entonces, como estáis viendo aquí, todo está lleno de grafiti y todo, y con muchos simbolitos de Batman, que como fue el primer dibujo. Lo que pasa es que no son dibujos que siempre están... Son fijos, ya está hecho un museo y se quedó así. No, cada cierto tiempo cambian. Bueno, Miguel, pues vamos a dar un paseito por aquí para ver todos estos dibujos y luego, ¿dónde me va a llevar? A conocer un poquito de Sao Paulo. Pues mira, después vamos a ir al Instituto Butantan, que es como un parque, que yo le tengo mucho cariño y me gusta mucho. Y después vamos a ir a comer a un sitio muy bueno, una comida típica feijoada, una comida típica de Brasil, unas caipiriñas, para entrar en calor. Ay, sí, para entrar en calor. Y después ya acabamos rematando para ir a San Bodo, porque hoy desfilo, justamente hoy desfilo. Qué de cosa, qué de cosa. Bueno, vamos a dar un pasito primero y me sigues contando. Perfecto. Ya, vámonos. Vámonos. Vamos a sentarnos aquí un ratito, ¿no? Venga, vamos. A la sombrita, que nos vamos a derretir. Un poquito, a tomar un poquito de aire, es brasileño. Oye, qué maravilla, ¿eh? ¿Tú piensas mucho cómo hubiera cambiado tu vida, cómo hubiese sido tu vida, si tú te hubieras quedado allí en Sevilla? La verdad que no soy mucho de pensar, ¿qué sería si yo hubiera...? Yo voy a ir para frente. Yo estoy aquí, pues es aquí. Tampoco voy a estar ahora lamentándome y poniéndome... Ah, si hubiera estado... Vivir el presente. Vivir el presente y ya está. Y cuando vamos para allá, que como que a dos años van ellos en Navidad, y en Semana Santa, cuando era más chiquitito, iban conmigo también. Lo que pasa es que ahora ya, cuando prestaron ya al colegio más mayor, justo los exámenes caen en la época de Semana Santa, entonces ya dejaron de ir en Semana Santa, pues yo, han salido de Nazaret, y todo conmigo. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿tus niños han salido Semana Santero también? También, Semana Santero total. A ti te gusta, ¿no? El que tú mantienes esas tradiciones y que tus niños también te sigan, ¿no? Siempre, yo siempre le pongo. Además, de hecho, de verme a mi mamá, igual que el Betty, mi hijo y mi... Vale con el Betty, no va a dar el Betty. ¿Eh? Porque es así eso, es una religión también. Entonces, yo mismo, de verme a mí, se han acostumbrado, que no es una cosa, yo, ponerle depresado. Yo he ido natural, cuando se ponían a dormir, les cantaba el himno del Betty, cuando me ponía... Pues eso ha ido solo de natura para ellos, entonces, una cosa normal. Y entonces, se me ha asentado, pues igual, se me ha asentado de verme a mí, de costalero, de... Yo allí tengo en mi casa, tengo mi sitio cofrad, de las fotos de mis cristo, de lo que yo he sacado, y tengo la maqueta esa, no sé si te acuerdas, sacaron una maqueta de La Borriquita, en un periódico, no me acuerdo cuál fue, y tengo la maqueta allí, la fui coleccionando, mi padre la fue guardando todo para mí, y cuando ya estuvo la colección completa, me lo mandó, y yo la monté, y la tengo allí en el son de casa... Tú tienes allí tu rinconcito sevillano, hombre, por supuesto. ¿Cómo recuerdas tú ese momento en el que tuviste que tomar la decisión de venirte para acá? Fue difícil, no fue fácil, sobre todo también decirse a tu familia, a tu madre, a todo el mundo que sabe cómo soy yo de allí, con mis tradiciones y mis cosas, pues eso fue... Hombre, no es fácil, pero bueno, se asume, de la familia, tenemos niños, las cosas, y ya está, y tira, y tira para adelante, son decisiones que se toman dentro de tu familia, que tú vas montando, de tu familia, igual que cuando mis padres en su momento hicieron la de ellos, mi padre era de Cabeza del Buey, y tuvo un momento que decidió, se fue para Sevilla, pues mi madre era de allí, por lo mismo, la misma distancia, la misma distancia, para aquella época sí, porque antes era de Muchatela, para hacer un viaje para Cabeza del Buey, entonces es verdad, para hacer un viaje para Cabeza del Buey, era horroroso. ¿Cómo lleva tu madre, que tenía a su niño tan lejos? Uh, maravilla, ¿Sí? Nah, ¿cómo va a llevar a pobre? Pues a ver, menos mal que los otros tres, ya los viven hasta en la misma calle, los tenemos dominados, el barrio San Lorenzo, la calle Martínez Montañez es nuestra, cualquiera que lo ve, digo, esta gente es lo que hacen, el monopolio aquí, del barrio San Lorenzo, yo soy el único, entonces de cuatro, uno que está un poquito más lejos, bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que hace, además de tu familia, tu trabajo, qué es lo que hace que tú sigas aquí? Bueno, lo que sigo aquí es por mi mujer y los niños, eso es obvio, pues la ciudad no voy a decir, me voy a quedar y no me quedo aquí, si pudiera, volvería para Sevilla, si tuviera más, ya los niños he hecho aquí su vida, las cosas, yo tengo aquí mi trabajo, luego una cosa muy buena que tiene San Pablo es el trabajo. ¿Tú a qué te dedicas aquí? Aquí falta trabajo, no va a faltar, yo trabajo, se llama Customer Service, que es el relacionamiento entre el cliente y la empresa, y es cuidar que todo el proceso va bien, hasta que entregan materia al cliente, es una empresa, una multinacional norteamericana. Tú que eres Miguel de tradiciones, clarísimamente, sin duda, tú te has creado aquí tradiciones también, aquí en tu nuevo barrio. Eso al principio sobre todo fue una de las cosas que más me costó, de no tener aquí vivir, como en Sevilla tenemos todos los meses y algo, las cosas de mayo, las ferias, la Semana Santa, la vela, el puente de Corpus, tiene motivo, una profesión, tiene una ciudad, se adorna, y aquí no. Entonces, el tema del carnaval fue una cosa que sí lo sentí, aunque la Semana Santa del carnaval pueda pensar que son muy diferentes, son bien parecidos. Ah, sí. Pues gracias a una amiga de mi mujer, que le encanta, lleva desfilando en la escuela de samba, en el samba de 14, 15 años, pues por ella, un año nos animamos, fuimos a verlo, a ver cómo era, y vi cómo la gente se lo tomaba, con la pasión, sentimiento igual que yo me puedo tomar, en Semana Santa se lo toman ellos, y no es solamente el día del carnaval desfiles, es todo el año, es como en Semana Santa, que tenemos los besamanos, los ensayos, las reuniones aquí, el carnaval es igual, tiene el concurso de la letra, que van a cantar el día del desfile, tienen los disfraces, los ensayos, que tienen unos pocos ensayos, tanto ensayos de calle, como dentro de la escuela de samba, como en el sambódromo. Los sentimos cercanos, terminan el ensayo, la gente de este padre nuestro, y desde entonces, llevo siete años desfilando, en el desfile de San Pablo. Qué lujo que vamos a poder conocer el carnaval, de la mano de un sevillano, de un sevillano, que de una escuela de samba de Sao Pablo, vas a vivirla, vamos a verla. Mi escuela de Mocedalle Alegre. Bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir? Porque ahí me están acribillando los mosquitos. Hombre, eso de Brasil, esos típicos, recibí las picaditas, eso, madre mía. Eso forma parte de la cultura de aquí, que allí en Sevilla también los hay, vamos, aquí los hay, que son portaaviones. Vamos y después, vamos a ir a comer un sitio, debe llevar una comidita típica de aquí, feijoada y capirinha. Uy, qué rico. Vamos, vámonos, ¿no? Nada, vámonos, y vamos allí y comemos, que ya estamos en la hora. Venga. Bueno Blanca, está el restaurante que te dije, y mira, te doy una sorpresita. Madre mía, pero sorpresón. Mi hija Paula, mi mujer Miruna, falta el niño, el niño está viajando con los amigos carnavales, y se ha ido por ahí. bueno, el niño ya con sus vidas. Sí. Con sus vidas. Sí, encantadísima. Un gusto. Vaya mezcla tenemos en esta mesa, ¿eh? sí. ¿Tú eres de dónde? Tú eres de aquí. Yo de San Paulo, yo tengo esos rasgos porque mis abuelos vinieron de Japón hace muchos años, son inmigrantes, pero mi madre ya nació aquí, y en fin. Y aquí vuestra niña también, con esos rasgos andaluces, asiáticos, y sevillanas, nació en Sevilla. Nació en Sevilla. Bueno, y el tema de la nacionalidad, ¿qué nacionalidad tienes tú? Pues la española y la brasileña. Doble nacionalidad. Porque desde los dos años estoy aquí, así que tengo esa mezcla muy equilibrada. Bueno, ¿a ti te gusta Sevilla o no? Me encanta, me encanta Sevilla. Te vas a contar a tu padre que además las tradiciones de allí de Mata también te encantan, ¿no? A mí me gusta mucho el fallar y eso, me encanta. Pero y a su mujer, que la conoció en la Feria de Sevilla. En la Feria de Sevilla. Ni más ni menos. Sí, sí, pues la primera vez que fue en la feria, pasé fuera al hombreado y no entendí nada. Me quedé y miré, ¿y aquí qué se hace? Y ahí fui hablando, hay que conocer gente de aquí, hay unas compañeras que vivían allí, ya conocí a Miguel y sus amigos, y nos conocimos. Y tú ahora que eres más de Semana Santa o de Feria. De Feria. ¡Olé! No, y me encantaba cuando salía del costalero, me encantaba estar ahí esperando y estaba allí con, y ya de chica la metimos ahí para salir en la bofetá, que era una cosa muy guay eso de que. Bueno, y además vosotras también sois carnavaleras, ¿no? Ah, eso sí. Como vuestro padre, eso sí. Bueno, además me imagino que tú siendo de aquí habrás sido también un poco la que le habrá influido a Miguel, ¿no? También en esta fiesta, ¿no? No, el carnaval me encanta, de hecho el carnaval que estuve en España lo pasé fatal, el primero, porque meía la vida. Sintió lo que yo sentí cuando... Porque la vida normal no había nada, me entraba así un sofocón, pero yo era mucho más de salir en la calle, no de cola de samba como salimos ahora. Porque el carnaval de Brasil, el carnaval de Sao Paulo es el sambódromo, que es donde desfiláis vosotros, y después los blocos por la calle, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Sí, pero los blocos son algo mucho más reciente, hace 10 años más o menos para acá. La escuela de samba no, ya es más antigua, pero en Sao Paulo la gente se iba afuera, aquí se quedaba todo vacío, la gente no se quedaba, aquí era Río, Salvador, nordeste, pero ya empezaron a poner los blocos aquí, ahora es una tradición muy guay en todos los barrios, la gente a salir por la calle, que está muy bien, y seguimos con la escuela de samba, que han crecido mucho. Bueno, y a este restaurante, mira qué bonito aquí, familia, y aquí con tu familia, maravilloso, ¿eh? Bueno, este restaurante en el que me distraído, ¿qué se come? Pues aquí, porque es especial. Un plato típico, afechoada, que es un plato típico, que antiguamente cuando los esclavos, le daban el dueño, los terratenientes dueños, comían el solomillo, la pata del cerdo, y los restos, pies, orejas, rabos, se los daban a los esclavos, y con los fríjoles, pues inventaron, con arroz blanco, y hacían allí, hasta que bueno, poco a poco, pues la comida, como la paella nuestra, que antiguamente eran los campesinos, que no tenían, cogían de aquí, de allá, un conejo, un pollo, lo mezclaba, y hacían la comida, después, en fin, pues cambiando, evolucionando, hasta que se convierte en un plato, pues exquisito, bueno, pues vamos a pedir la comida, vamos a comer, y después creo que nos vemos ya por la tarde, ¿no? Sí, ya después vamos a ver, ya vamos a pedir la comida, perfecto. Buenas noches familia, hola, qué bien os vean, qué guapísimos, madre mía, ya casi preparado, flamenco, una flamenca, esto tiene ahí, un parecido a, un traje de flamenca, tiene que ver, sombrero después, cordobés, parece totalmente, yo desde luego, te veo así vestido, y me trae ganas de bailar, una sevillana, una huertecita, una huertecita, y este disfraz que tenéis este año, es el mismo siempre, cada año va cambiando, va cambiando, cada año tiene un tema diferente, cada año es sobre Mario Andrade, que es un escritor, disfraces diferentes, carrozas diferentes, inventan todo de nuevo. Entiendo que tenéis una coreografía, ¿no? Tenéis una coreografía, que tenéis que hacer durante el desfile, durante el desfile, durante las canciones, tenemos una pequeña coreografía, así, cantáis, hacemos una serie de movimientos así, si queréis podemos demostrar, yo creo que podréis hacer un ensayo general, ¿no? Venga, para que yo lo vea, ¿no? Para hacer un ensayo gerado, para, vamos, venga, vamos, como si quita, ¿no? Como si quita todo, vamos, vamos a montar. Más do que nunca, obrigado, mi Dios, mi esfora, es una felicidad, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, vos cidades, un trampa me llamó, para firmar, en un terreiro, en cada verso, un sentimiento verdadero, gordeo un país, y felicidad, la voz de mi amorcidad, ¿qué pasada es? ¿Te ha gustado el ensayo? ¿Qué penetración? Tiene que ser divertidísimo, lo pasáis, es muy bueno, y vea, cuando vea allí, 3.000 personas, eso es impresionante, qué maravilla, las carros allí, eso va a ser... ¿A qué hora nos vamos? Ya mismo, ya estamos cargando, vamos a llevarnos ya, el resto del disfraz, cargando las furgonetas, y ya nos vamos para el Sambote. Yo estoy deseando veros con todo el disfraz puesto, ¿eh? Pues pues, todo completo queda chulo. Vámonos, voy a ir con vosotros. Voy a coger ya, y ya nos vamos. No hay que llorar, Bueno entonces ya estáis listos para desfilar. Ya estamos casi esperando la gente, ya nos vamos a formar, a poner la fila y al poquito ya vamos ahí ya para dentro. Tiene que ser comodísimo, ¿no? Pues te siente morro pocoo aquí, fuerte. A ver, ¿cómo es el baile? ¿Cómo es el baile un poquito que hacéis? El baile tiene un poquito. Vamos caminando, tengo coreografía. Lo que os permite el disfraz moveros también. Claro, también estamos un poco más limitados, la verdad, los movimientos, pero va. Bueno pues ahora a disfrutar. A disfrutar. Oye, me ha encantado conocer esta parte del carnaval con vosotros, que sois una familia maravillosa. A vosotros también, que hayáis estado aquí compartiendo con nosotros estos momentos y para mostrárselo a toda la gente allí de Andalucía. Mando saludos a toda mi familia, principalmente a mi madre, a Marquesa, a mi Marquesa, a mi tía, que esa es, mis hermanos, mis tíos, toda mucha gente y a los momas de la bofetada. Un beso a todos. Y además mira como os manda el saludo, ¿eh? Vamos. Por todos los altos. Venga, para disfrutar. Gracias. Vem, María, quiero você. Vem, María, para Bahía. Vem, María, caipirinha. Vem, María, para la alegría. Vem, María, para la feijoada. Vem, María, danza molhada. Samba, tí, 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 tí ¡Gracias!